Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, ya es lunes 24 de abril del 2023, gracias por sintonizar el 106.9 de FM, Alti Planea Radio, saludo con muchísimo gusto esta mañana mi amigo Fer Lozano, Fer, gracias, buenos días Fer en los controles, hoy lunes 24 de abril, Aldo Falcón, Aldo Isudrón, buenos días. ¿Qué tal Andrés Fer? Excelente inicio de semana para todos. Muy buenos días a todos, las que también nos ven en Facebook Live, ahí estamos en vivo y en directo, iniciamos una semana más de trabajo con muchísimo gusto y también saludo a mis compañeros allá en Tepeapulco, como usted sabe, nosotros estamos en Pachuca, pero transmitimos a través del 106.9 de FM, Alti Planea Radio, para por supuesto la zona metropolitana de la capital hidalguense y para el altiplano en nuestro estado, nuestro bellísimo estado de Hidalgo. Como todas las mañanas a esta hora yo le digo que las vocales radio ya están en el aire. Si no tienes tiempo busquen Netflix, la película de mi muerto, es la biografía, si te va a gustar. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, las vocales ya están en Spotify, ahí las puede usted buscar, incluir en su playlist, en su lista de música, para que pueda escucharnos en el momento y en el lugar que usted mejor lo decida, que usted mejor lo desee. Tenemos correos electrónicos y tenemos más redes sociales, Andrés Andrés. Así es Andrés, si gusta ponerse en contacto con nosotros lo puede hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. En Twitter nos encuentran como arroba las vocales radio, en Instagram estamos como vocales-radio y como bien mencionas, también estamos en Spotify, nos encuentra como vocales radio. Gracias a todos y buenos días. Tempranito, pero muy tempranito, a las 6 de la mañana Universo Kids, inicia las transmisiones del 106.9 de FM. Anet y todo su equipo, pues con el programa infantil de esta programación Universo Kids, no se lo pierda porque el próximo 28 de abril vamos a tener un programa especial dedicado a los niños y las niñas hidalguenses, por supuesto a Anet y todo su equipo, le digo todos los días a las 6 de la mañana, pero también el viernes 28 vamos a tener doble sesión, muy temprano Universo Kids en su horario normal, en su edición habitual y un poquito más tarde va a haber un programa especial dedicado a los niños y las niñas hidalguenses, a toda la niñez de nuestro estado para celebrar con un poquito adelantado su día, su día que es el 30, el 30 de abril. Luego, un poquito más tarde, Radio CEP, con toda la información del sector educativo, Daniel Sárate Ramírez y su equipo de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Radio CEP. Luego, pues ya lo sabe usted, lo último y lo más importante en información política y social con las Bocacas Radio. Cuídase mucho porque, usted lo sabe, el inicio de semana en las bulevares, en las avenidas, en las principales calles que, pues, cruzan la zona metropolitana de Pachuca, se registra intenso tráfico vehicular, todo el mundo va al trabajo, a la oficina de escuela, por favor, cuídese mucho, conduzca con precaución, tenemos ya incidentes. Así es, Andrés, ya tenemos incidentes, esto sobre el bulevar Felipe Ángeles, a la altura del retorno para el estadio Hidalgo, por favor, es un vehículo descompuesto, no me sus precauciones, pues, pues, está generando caos. Sobre todo respete los límites de velocidad, yo sé que es lunes, que de repente, pues, ahí se pegan las cobijas, pero más vale llegar a, aunque no sea tiempo, pero sí llegar en una sola pieza. Saludo con muchísimo gusto a mi amiga Romina Azorro. ¿Cómo está, Rumi? Buen día, feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana, Andrés Aldo, estimada audiencia, ya estamos aquí este lunes 24 de abril, a punto de concluir un mes más de este 2023. Y, por supuesto, pues, el tráfico en la ciudad ya reporta sus primeros incidentes, ya escuchaban ustedes, Aldo Falcón, cuídese, por favor, conduzca con precaución, es inicio de semana, pero bueno, hay que tener calma para que no haya incidentes. Así es, Andrés, hay que tratar de salir lo más temprano posible, porque ya sabemos que el tráfico y el caos vehicular en Pachuca, de verdad, no tiene palabra, donde menos te lo esperes, ahí está presente, y sobre todo si es en el Boulevard Colosio. Bueno, hay que verlo de esta manera, a ver si estás de acuerdo conmigo, Romina. Si es lunes, es un día difícil, viene del fin de semana, uno se relaja, de repente los lunes, por alguna extraña razón, las cobijas se pegan, más que cualquier otro día. Entonces, si ya está feliz un poquito tarde, si ya usted se concedió cinco minutos más de sueño, bueno, pues salga a trabajar, salga a la calle, vaya a sus actividades ya con plena conciencia de que la cosa va a ser más despacito, que pues ya va un poquito tarde. Entonces, bueno, pues, con calma. Con calma. Con actitud, pues, ¿no? Con toda la actitud, Andrés, y sobre todo también tomando precauciones como el uso del cinturón de seguridad y, por favor, el uso de direccionales. Esto, créame, puede hacer que llegue más rápido. Si usted va en el servicio usando el servicio público de transporte y nos van sintonizando en el 106.9 de FM, un enorme saludo, muchísimas gracias y, por supuesto, continúe en la señal de Altiplanía Radio. Tenemos, pues, un clima muy variado para todo el país, en la zona de Veracruz, en la zona de Tabasco y, por supuesto, hasta Oaxaca va a haber lluvias intensas, muy fuertes en esta parte del Golfo de México y, por supuesto, de la zona sur de nuestro país. Le digo todo, incluso hasta el estado de Oaxaca, del otro lado, pues, hasta el Pacífico, se reportan probabilidad muy, muy, muy alta de lluvias en otras zonas del país. Intenso calor que podría llegar hasta los 45 grados centígrados. En Hidalgo, igual, Aldo Falcón, tenemos de todo, ¿no? Así es, Andrés, tenemos de todo. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados, una mínima de 11 grados, mayormente nublado el día de hoy va a estar. Así que, por favor, tome sus precauciones. Hay una buena posibilidad de que por la tarde llueva, así que no olvide su paraguas. Si usted va saliendo de casa, va a ser mucho calor a mediodía, pero por la tarde puede, puede que llueva. Hay una enorme probabilidad de lluvia y, bueno, pues, el clima está así en todo el país. En los lugares mucho calor, lluvia y, pues, hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado de todo, salir de su casita con suéter, chamarra y, ¿por qué no? Hasta con el paraguas para que no lo agarre desprevenido. Hay que ir preparado para todo y, sobre todo, con mucha, mucha actitud. Que la pase usted muy bien, que sea un inicio de semana muy, muy venturoso para todos, todos en materia laboral, en materia educativa y, por supuesto, que nos vaya bien, de verdad, que nos vaya bien a todos. Un abrazo a la gente que ya nos está escribiendo, que ya nos está saludando. Muy buenos días. Tenemos mucha información del fin de semana. Miren, de acuerdo con el ranking que realiza Webometrics, así, Web, de Web, de la red, o Metrics, de las mejores universidades de México para este año, para lo que va del 2023, pues, resulta de ser que de esta medición que hace esta empresa o esta organización, de esta medición que incluye 100 universidades del país. Tres, tres universidades hidalguenses se ubican en este, en este listado, lo que, pues, las ubica entre las mejores, las mejores universidades del país. Los resultados, según esta empresa, sitúan a la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, en el lugar 19, muy, muy honroso lugar, muy arriba, y me parece que hay que destacarlo y hay que reconocerlo. A la Universidad Politécnica de Pachuca, en el lugar 66, cabalístico, pero, bueno, en el ranking nacional, por supuesto, y a la Universidad Politécnica de Tulancingo, también, ahí la ubica en el 99. Bueno, dentro de las principales 100 universidades del país, yo creo que debemos sentirnos orgullosos, porque somos un estado pequeñito, comparado con entidades como la Ciudad de México, como el Estado de México, Nuevo León, ni qué decir de Tamaulipas, por ejemplo, o Jalisco, y tenemos tres universidades, bueno, tenemos muchas universidades, 20 universidades de Hidalgo, un poquito más creo, pero de estas, tres en el primer, en el ranking nacional, Romy, ¿cómo ves? Así es Andrés, esto lo dio a conocer el gobernador Julio Menchaca Salazari, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés. El gobernador dijo que con educación hay transformación, por lo que a través de las instituciones educativas se constituye el Hidalgo que queremos. El ranking que mencionas, web o metrics de universidades, es uno de los más extensos a nivel mundial, y su objetivo, explica en su página, es mejorar la visibilidad de las instituciones académicas. Su calificación se actualiza dos veces al año, en los meses de enero y junio. Además, actualmente cataloga a más de 30.000 universidades de todo el mundo. Cabe señalar que la Universidad Politécnica de Pachuca tiene como eje rector justamente brindar servicios educativos pertinentes de calidad, que forman profesionales altamente capacitados, por lo que todos sus programas educativos evaluables han sido reconocidos. Cuenta con 27 profesores del Sistema Nacional de Investigadores, encabezando el subsistema de universidades politécnicas del país, entre varios logros más. En tanto, la Universidad Politécnica de Tulancingo, comprometida en su comunidad estudiantil y con el trabajo para lograr excelencia académica, impulsa diversas acciones que abonan y garantizan una formación basada en principios sólidos de calidad educativa y un fuerte compromiso social. Tan solo en el último año, la UPT realizó tres ceremonias de entrega de títulos profesionales y la realización de 719 trámites de titulación. Asimismo, gestionó con igual número de beneficiarios 713 becas estatales y 2610 becas federales. Pues bueno, qué gusto, qué orgullo tan grande que se hagan estas mediciones y que tres universidades, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Politécnica de Pachuca y la Politécnica de Tulancingo, incluidas pues en este conteo con el reconocimiento nacional y qué bueno que gobiernos del Estado, pues con base en estas revisiones, en estos sondeos, impulse todavía más al sector educativo, no solo a nivel superior, es muy destacado porque bueno, ahí se cumple el ciclo, se cierra el círculo desde la educación básica o desde la educación preescolar, desde el Macarley se titulan. Bueno, esto es muy destacado y creo que vale la pena reconocerlo. Por otra parte, el gobernador Julio Menchaca también el fin de semana estuvo presente en la firma de un convenio con Nafin y la banca comercial para obtener créditos que apoyen a los empresarios hidalguenses. Convertir a Hidalgo en potencia económica a través de la promoción y fomento de la actividad productiva estatal desde varios frentes de alto impacto, hoy es una realidad para nuestro Estado. Muestra de ello pues la firma que se realizó entre el gobierno hidalguense y Nafin Bancomex, donde Julio Menchaca fungió como testigo de honor. El objetivo de esta firma, bueno, es acceder a un techo financiero de 375 millones de pesos para las empresas hidalguenses. Saldo Falcón. Así es, en presencia de representantes de las cámaras, funcionarios y sociedad organizada, del premio empresarial se explicó que a través del programa denominado Impulso Nafin Hidalgo 2023 se redoblan los esfuerzos para impulsar la economía local en cada región, así inhibir la fuga de capitales humanos y económicos. El gobernador consideró que estos apoyos son un despeño de proyectos productivos en donde el crédito es un elemento que hay que mirar con mucho cuidado y manejar con responsabilidad. Insistió que combatir la pobreza es necesario echar mano de la riqueza, además de generar oportunidades para quienes apuestan a la capital, identidad y promocionan un círculo virtuoso que desdoble en una mejor economía y creación de empleos. También refirió que esta unión entre recursos del Estado e instituciones financieras tiene el fin de ver por el bien de todos los sectores, pues el compromiso es acompañar y desplegar los recursos para que a todas y a todos nos vaya bien. Menchaca Salazar señaló que un mundo globalizado enfrenta mayores retos. Su administración seguirá con apoyos a empresas socialmente responsables, pues existe un ejercicio permanente para combatir la corrupción e inhibir la delincuencia. Por último, Manuel Monarres Macías, titular de la unidad de promoción interinstitucional de Nafin Bancomex Abundo, que esta colaboración permitirá que pequeñas y medianas empresas accedan a créditos cuyas tasas de interés son bajas a comparación a otras instituciones bancarias. Bueno, parte de las actividades que se dieron este fin de semana acá en nuestro estado. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Hoy es lunes, no se pierda las vocales extraviadas, la columna que todos los lunes a inicio de semana laboral representen la crónica de hoy en Hidalgo y por supuesto en www.vocalesonline.com.mx. Ahí le platico sobre el tema electoral. Este asunto ya arrancó. Prácticamente todos los actores políticos del estado de Hidalgo están trabajando abierta o veladamente en diferentes frentes. Algunos pues trabajan sus propias eventuales candidaturas, quieren ser candidatas, quieren ser candidatos, otros preparan alianzas, otros están preparando pues las posibles acuerdos que les permitan avanzar en un escenario electoral para el 2024. Lo cierto es que todo el mundo está trabajando y sabe que la condición de enorme ventaja que presenta Movimiento de Regeneración Nacional en Hidalgo prácticamente en todos los eventos, en todos los distritos, da como resultado que situaciones como lo pongo en las redes sociales, como lo pongo en las redes Aldo, que pues se generen prácticamente milagros, ¿no? Usted se hubiera imaginado que el Grupo Universidad que sigue liderando Gerardo Sosa Castelán, desde hace muchos, muchos años, que el Grupo Universidad se aliara, pactara con la corriente priista que encabeza el exgobernador Miguel Osorio. Bueno, ¿recuerda usted que durante el sexenio de Miguel Osorio como gobernador del Estado Hidalgo, el enemigo público número uno se llamaba Gerardo Sosa Castelán? Bueno, pues hoy las vicisitudes, los nuevos vientos electorales, las nuevas condiciones políticas del Estado, pues llevan a estos dos grupos, a estas dos organizaciones a trabajar de la mano, a trabajar en diferentes fuentes. Por ejemplo, la gente, el hijo de Miguel Osorio, sus colaboradores muy cercanos, trabajan con Cuauhtémoc Ochoa, allá en la región de Tula, Cuauhtémoc Ochoa, ex verde ecologista, hoy diputado federal por Morena, ¿no? Sí. Con padres de Miguel Osorio, hacen labor de convencimiento, labor política, se reúnen con liderazgos allá en Acaso Chitlán, allá en Tulancingo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen un enemigo en común, ¿no? Un rival en común, se llama Morena. Ahí les recomiendo las vocales extraviadas de este lunes en www.vocalesonline.com.mx. Vamos a ir al corte, volvemos en un momento a las vocales. Tenemos más vocales para ti, ¿qué más tenemos? Saludos y mensajes. Saludos y mensajes. Saludos y mensajes. Es el congreso juvenil. Vamos con el congreso juvenil, ese es el congreso, ¿no? Eso es el congreso, tenemos algunos mensajes, congreso. Tenemos la cultura, lo de los... y tenemos robo café si, está en el termo y también hay en la cafetera escógela a ver, porque son dos marcas distintas y cual está más corte el termo aunque no lo creas hay noches que ya se sienta esta ¿no te ha pasado? si yo por eso no veo películas de terror ustedes se van a reír de mi pero soy muy fácil de sugestionar una vez leí una tontera de que nunca te ves en un espejo bueno, bueno, bueno de por si como dice la canción también de Mecano y como no tengo complejos me miro siempre a los espejos yo si tengo complejos por lo tanto evito mirarme a los espejos y más a oscura me llevan a triste y eso que no tengo miedo es increíble me acuerdo porque he visto y todos en la calle verifican que el estadounidense se conoce y también la vida travi televisión de Hidalgo primero su salud que tal les fue el fin de semana bien, pues yo tranquilo ahí trabajando ¿no te fuiste a New York? no, no, no la verdad que no la verdad que me siento cansada porque cuando estoy en tu casa pues hago mucho la mañana me rolió un poco las piernas fíjate lo que nunca no, vayas entonces me tuve que poner esa canción va a ser de aquí para que no te quitar muchas gracias estamos de regreso en el 106.9 de FM Altiplanía Radio gracias a todos ustedes por sus mensajes y por sus llamadas recuerde también puede seguirnos en www.vocalesonline.com.mx la página de las vocales radio a toda la gente que nos saluda y que nos dice buenos días muchísimas gracias pues de una vez Aldo Falcón mensajes, saludos Martín Camacho saludos Vocales Radio excelente inicio de semana bendiciones muchas gracias igualmente Luis Valdez Pino buen día Vocales Radio que tengan un excelente inicio de semana Romy, Andrés, Aldo con todo el equipo muchas gracias muchas gracias buenos días Luis Martínez muy buenos días a todos en cabina que tengan un feliz semana muchas gracias igualmente Emma Conde maravilloso bendecido éxito inicio de semana a todos saludos a nuestro nuevo equipo de Vocales Radio gracias buenos días Juan Carlos Cruz buen día al equipo de Vocales Radio excelente inicio de semana desde las aguas termales de Ajacuba saludos muchas gracias saludos Juan Carlos Cruz buen día Vocales Radio excelente inicio de semana saludos muchas gracias buenos días gracias a toda la gente que nos sigue en nuestra transmisión de Facebook Live y por supuesto también a través de la señal de Altiplanear Radio Sintonice el 106.9 me va a dar mucho gusto poderlo saludar cómo están las cosas allá en su municipio platíquenos y por supuesto qué le parecen los temas que aquí diariamente le presentamos por cierto que hoy la 65 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo va a tener una sesión ordinaria pero en esta sesión se presentará el primer Congreso Juvenil hoy a las 10 y media de la mañana así es Andrés hoy a las 10 y media de la mañana teniendo como sede la Plaza Cívica Miguel Hidalgo Centro Cívico dentro del Congreso del Estado pues se va a llevar a cabo esta sesión ordinaria del primer Consejo Juvenil Hidalgo 2023 algo que se está empujando fuertemente sobre todo por la diputada Erika Rodríguez Erika Rodríguez y bueno pues que me parece una actividad muy muy interesante justamente para empezar ¿no? como a a involucrar a a a este sector de la población a las y los jóvenes en un tema tan importante que es la toma de decisiones a nivel estatal por supuesto el trabajo legislativo es un asunto que para muchos parece árido que para muchos es aburrido lo cierto es que este tipo de ejercicios como por el que también hacen el próximo a finales de mes el próximo 30 abril bueno va a caer domingo pero también es un ejercicio que los congresos impulsan generar un congreso infantil para que para que las niñas los niños en este caso los jóvenes sepan cuál es el trabajo legislativo qué es lo que hace una diputada qué es lo que hace un diputado y cuál es la responsabilidad que representa estar ahí representando a un sector de la población es muy interesante este tipo de ejercicios porque ahí de entrada bueno pues hay una enorme apertura para el conocimiento de lo que es la vida legislativa de lo que es el trabajo del poder legislativo y número dos yo le diría que también es un semillero de talentos porque siempre 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 ya sean congresos infantiles o congresos juveniles ahí se identifican liderazgos hay gente muy preparada hay niños muy niñas y niños muy destacados que se interesan por por la representación de algún sector o algún tema y créanme lo que es también por ese lado atractivo porque hay uno ve hay uno ve luego luego el talento uno inmediatamente ve el compromiso de las nuevas generaciones sucede constantemente así es y algo bien bien interesante de esto Andrés es que lleva la representación de todas las regiones del estado lo cual pues hace obviamente más enriquecedor este ejercicio porque no solo también digamos como del lado de los niños el aprendizaje sino también conocer por parte de los legisladores y las autoridades pues esta visión que se pueda tener por parte de los jóvenes por supuesto y bueno va a haber sesión ordinaria la sesión normal de las 65 legislatorias un poquito corta comparada con lo que han venido trabajando en las últimas semanas porque obviamente tendrán el congreso juvenil pero tienen ahí tres temas interesantes iniciativas de proyecto de decreto donde reforman las fracciones 7, 8, 9 y 10 así como y 11 también se adiciona la fracción 12 al artículo 44 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para nuestro estado para nuestra entidad suscrita por diputadas y diputados y diputados de la 65 legislatura también traen ahí iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta al artículo 56 de la ley orgánica municipal y se adiciona el inciso T a la fracción 2 del artículo 70 de la ley de transparencia de acceso a la información pública ambias leyes para el estado de Hidalgo y para establecer la obligación de los ayuntamientos a publicar en sus portales digitales oficiales el organigrama de las diferentes áreas suscritas suscritos esto por diputados y diputadas de la 65 legislatura bueno hay varios asuntos dictamen que aprueban modificaciones a la iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de vivienda de nuestro estado iniciativa de proyecto por el decreto que se reforman denominaciones inspectores y cedrado del artículo 4 de la ley apícola de nuestra entidad así como la fracción 4 de la ley de desarrollo pecuario para nuestro estado también presentado por diputadas y diputados y alianzas Aldo Falcón más mensajes saludos Rosman Lamón desde el municipio de Tulancingo muy buenos días excelente inicio de semana bendiciones muchas gracias Roberto Pérez excelente lunes amigos de Vocales Radio gracias Pauso Jaliel buen inicio de semana a Vocales Radio gracias muchas gracias a toda la gente que nos escribe a mi amigo Hans gracias también Dulces Camilla que también todos los días nos saluda muchísimas gracias a toda la gente que nos saluda ya leyó la columna trascendidos el IOU ya lo vio yo insisto mientras todo el mundo anda pues buscando buscando entender como decirlo los chismes de moda lo cierto es que en todo el estado hay un trabajo preelectoral abierto franco totalmente totalmente diría yo pues sin la menor cortapisa y bueno pues se están gestando se están gestando cosas inéditas asuntos inéditos pero también le diría yo entre lo que hay que tener muy en cuenta es que todavía falta muchísimo para que se instale por ejemplo el consejo general del instituto estatal electoral que esto será el día 15 de diciembre próximo este día con este evento marca el calendario el inicio del proceso electoral en el año 2024 caso del estado de Hidalgo renovaremos los 84 ayuntamientos el congreso del estado y el y las diputaciones federales correspondientes a nuestra entidad así como las espacios en el senado el asunto es que prácticamente faltan muchísimos más de seis meses ocho meses y todavía no sabemos si habrá alianzas coaliciones uniones acuerdos en los entre los partidos políticos para enfrentar estos procesos electorales de acuerdo a la ley pues puede haber varios tipos de alianzas yo le diría de la manera más sencilla imagínese usted una alianza PRIM-PAN-PRD que sea para el senado para las diputaciones federales para las diputaciones locales y para las presidencias municipales o sea me diría ah bueno pues están ahí más o menos organizados yo le este también podría ser imagínese usted una alianza morena partido del trabajo este verde ecologista para enfrentar esos procesos el asunto es que no va a ser así el asunto es que es muy probable que haya candidaturas únicas por ejemplo en municipios es donde más se espera que haya candidaturas únicas en los municipios alianzas digamoslo así parciales de dos partidos para las diputaciones federales donde si se esperan alianzas completas bueno de muchos partidos es en el senado pero donde se esperan candidaturas unitarios y me refiero a que es un solo partido pues cuando presenten partidos en solitario sus candidatos es en las municipales así que creo que va a haber mucha mucha oferta electoral y están trabajando en ese sentido en el año del día de hoy yo le presento un escenario solamente de Pachuca un escenario preliminar de finales de abril en donde le presento candidato probable candidato del PRI probable candidato de Morena probable candidato del Verde probable candidato del partido de acción nacional le presento tres que están ahí muy fuerte empujando muy fuerte y probable candidato también del partido Nueva Alianza si usted quiere conocer eventualmente quienes podrían ser y eso si se lo confirmo todos estos frentes están trabajando todos estos perfiles tienen reuniones buscan alianzas están acercándose a los medios de comunicación para tener espacios y promover su imagen todos esos perfiles están inmiscuidos solamente en la resolución de las candidaturas para el municipio de Pachuca imagínese usted cómo va a estar el tema en otros si le suman los otros ochenta y cuatro tres ochenta y tres municipios entonces no se pierde la IOU de las vocales este lunes bueno pues a ver qué a ver qué qué tanto se apega a la realidad Aldo también saludos para Rubicel Tom Colegio Libre de Hidalgo Ami R. Cruz muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias bueno qué le parece si vamos al corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos en un momento espérate 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 ¿a qué? la bolos los pantes ¿ya están? no ¿estás aquí? sí ya llegaron Aldo siempre listo nunca listo ¿qué pasó? ¿cómo se llama? se llama Liz Quintana secretaria de turismo ¿ese es su nombre? Elizabeth ¿no? Elizabeth Quintana quiere decir que es ya ve más ¿qué más? va a quedar ¿qué más? algo que te iba a decir que no haya taza agarré un vasito digo no soy fan de ¿qué? ¿traigo más tazas? ¿o qué? ¿yo? voy a traer otras pero ahora no, no, no el asunto aquí es que ya salgo eran de Star Wars ahora voy a traer de de Mandalorian buenos días ¿cómo está? ¿cómo estás? muchas gracias mucho gusto Andrés Torres ¿cómo estás Andrés? mucho gusto por favor ¿cómo estás secretaria? ¿cómo estás? bien, gracias ¿cómo estás? ¿qué pasó? yo estoy bien muchas gracias muchas gracias ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? buenos días ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? no, no lo había ojito perdón el otro día también estaba al teléfono ¿cuándo? 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 ¿qué pasó? vamos a ver que es me quedé en la plaza ah ya en plaza no, es que estaba a la espera estaba ya esperando sí sí, sí, sí estaba esperando a la maestra entonces ¿cómo le fue bien? bien, muy bien estuvo muy padre el congreso ¿sí? el congreso por una vida de una mujer ¿ah, lo de mujeres? ajá lo de Aguacachagua con la Comisión de Derechos Humanos estuvo muy, muy interesante yo leí todo lo que mandaron ajá pero este ya no vi ni el video ni la semana es que sabemos que también acaparó lo de Caneguas que es no que sale oh, sí qué triste Karen pero sí qué triste pues por el foco mediático fue un congreso muy interesante un congreso de mujeres muy, muy con mucha participación de la sociedad civil entonces estuvo muy padre muy padre terminó el sábado a las 2 de la tarde es que aunque sea delito electoral el proceso electoral ya arrancó ya y entonces eso va a robar bueno a ciertos medios ¿no? a quienes son frivolones ¿no? y en la pero como tú lo hacías en tu columna el proceso ya no se hace mucho el proceso electoral ¿no? y eso le roba le roba mucho espacio al día a día ayer hubo un concierto el concierto este de la banda sinfónica igual estoy increíble digo no fui pero por lo que me contaron no me ha gustado ir pero o sea en tu la encima no es que la banda sinfónica la verdad es que es una chulada o sea pero yo no sé si falta falta primero promoción y luego ya que sucede pues no hay emoción ya no sé no sé no sé no sé perdón amigo te dejé todo en mi listo no no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? muchas gracias ya estamos de regreso en el 106.9 de Altiplania Radio y por supuesto en www.vocalesonline.com punto MX gracias a toda la gente que nos saluda y a toda la gente que nos manda mensajes muchas muchas gracias de verdad saludo con muchísimo gusto y es lunes a Sarkis Michael Gaitani que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo Sarkis muchas gracias como siempre qué bueno que estás aquí gracias gracias aquí tenemos a la secretaria pero un placer muchas gracias también a Elizabeth Quintana que es secretaria de turismo en el estado de Hidalgo gracias por estar hoy aquí en las vocales buen día hola buen día un placer estar aquí muchas gracias bueno Sarkis pues como todas las semanas iniciamos con la entrevista cuéntanos cómo ves el tema del turismo ahora en nuestro estado mira le veo más avanzado lo que yo esperaba porque hay momentos hay cosas el estado de Hidalgo es un estado muy rico es una naturaleza es urgente hay muchos pueblos mágicos aunque ya no no han tenido seguimiento pero ahorita vamos a ver la secretaria qué piensa en la área turística en el estado de Hidalgo cómo le ve a futuro cómo le ve cómo está claro que sí con mucho gusto conversaremos es un verdadero una alegría iniciar esta semana hablando de turismo decía el presidente del colegio libre de Hidalgo desde su perspectiva cuál es el análisis cómo encuentra ya estamos en el séptimo mes de esta nueva administración de la administración de la transformación desde su perspectiva cómo encontró el sector turístico cuáles son pues podríamos decirlo así los los puntos a favor y los puntos donde hay que pues poner más atención muchas gracias y qué gran oportunidad poder conversar con ustedes y al mismo tiempo comunicarnos con su auditorio han sido siete meses y continúa las giras y continuarán el turismo se hace más allá del escritorio y bueno es una política propia el gobernador la comparte y hago trabajo de oficina trabajo con las direcciones pero mucho más días y mucho más horas dedicadas en el territorio vengo estudio turismo vengo del empresariado tengo negocios yo soy operadora turística y orgullosamente guía de turistas formada por las dos normas que rigen en el país la 08 de cultura y la 09 de naturaleza desde la primera semana salí porque yo sabía que las personas querían conocer muchas aquí cercanas a Pachuca y por el mismo trabajo que tengo conozco al sector pero muchas otras en Pizaflores en Chapulhuacán en Simapán pues no sabían quién era la secretaria de turismo y más aún yo tenía que conocer de cerca el terreno que me había encargado el señor gobernador entonces es un diagnóstico que se hace en una en una primera avanzada tratando de ir a los 50 municipios con mayor vocación turística y no nada más el corredor de la montaña los parques acuáticos que si bien están hechos y algunos ya maduros por supuesto son entes que siempre se necesita estar vigilando atendiendo consultando capacitando y yo creo que una de las oportunidades es esa en la secretaría de turismo del estado mientras el señor gobernador me dé la confianza de estar al frente no se va a dejar de capacitar ninguna semana deben de ser programas constantes es un talón de quiles es una pata de la que se cojea pero además es la oportunidad de poder dentro de las estrategias tratar de recibir más y mejor turismo porque las personas buscan la calidad ciertamente hay muchas personas que viajan y y son visitantes de horas también merecen toda la calidad pero los turistas los que esperan quedarse dos noches tres noches que es el gran reto necesitan una calidad de verdad que compita con morelos con todos los cercanos y bueno a nivel nacional alguien puede elegir venir a Hidalgo en lugar de ir a los cabos por supuesto lo he escuchado pero la calidad la atención el servicio tiene que ser sobresaliente y la experiencia la experiencia si allá si cambió el ir a ver ballenas por venir a vivir qué experiencia en Hidalgo imagínense qué impactante y fuerte debe de ser y la gente tiene que estar consciente y motivada para hacerlo pero yo que soy operadora de grupos por supuesto que sé que al final decían qué bueno que gané a mi esposo y no nos fuimos a los cabos porque aquí volví a recordar la esencia de lo que soy de mi abuela esta sopa se sorprende se sorprende Hidalgo sorprende Hidalgo tiene un abanico de colores y de sabores es un gigante es un gigante en el turismo que esperamos de todo corazón que toda la gente entienda que juntos podemos despertarlo Robin no no me parece muy interesante lo que comenta la secretaria en dos vertientes la primera que se dejó de ser una secretaría de escritorio creo que eso es esencial era muy importante acercar los servicios que brinda la secretaría a las regiones no que las regiones se tuvieran que acercar y en segunda lo que mencionaba sobre la capacitación cómo encontró secretaria en esta materia justamente en las regiones del estado en materia de capacitación porque como bien lo dice es un talón de Aquiles y es algo que se le debe de apostar muchísimo sobre todo por los antecedentes que de repente se dan cuando hay exceso de visitantes sí puedo compartir y una ventaja que a mí como ciudadana también como funcionaria me parece que es un ejercicio un logro poder tener las cifras en los portales de transparencia ahí está ahí está todo lo que como ciudadanos podríamos tener para poder participar o exigir en un momento dado la cifra del año anterior nosotros llegamos la Secretaría de Turismo los 144 promotores turísticos porque dejaron de ser burócratas o esa ha sido la intensa capacitación y motivación que les he dado son 144 colaboradores en la Secretaría de Turismo incluyendo Mel y dejaron de tener ese pensamiento de atender a una persona y sellar un documento y decirle que en ese departamento no la atendían sino en el que sigue o que no se hacía ahí la esencia de la Secretaría de Turismo es que todos salen a los diferentes lugares ferias y a todos los municipios están encargados de un municipio y además todos se enteran de lo que hacemos todos y eso ha sido muy interesante porque yo necesitaba un equipo así capacitación entramos en el último trienio y en el último en los últimos tres meses en este pedazo de tres meses septiembre octubre noviembre y diciembre y ese año el año anterior el año 2022 para una memoria corta o una historia corta la capacitación fue de dos mil cien por ahí personas en ese año que nosotros llegamos en el anterior en este momento en siete meses llevamos más de tres mil trescientas personas capacitadas es decir pero además sabíamos que tiene que ser así porque llegar Carlos ya que es un experto capacitador y lo que está haciendo ahora es ir a todos los rincones de igual manera es que es en cascada lo que hace la secretaría de turismo lo que hace la secretaria cae como una sombrilla que permea y ven mis horarios mi ritmo y no puedo no pueden ir por menos el resto entonces la secretaría de turismo en este momento a siete meses ha capacitado más de lo que se capacitó el año anterior es más en diciembre teníamos dos mil cien personas habíamos superado la meta en esos tres cuatro meses a los cien días ya habíamos superado todo lo que se hizo el año anterior y ahorita vamos en tres mil cien pero no es importante el número de llevamos no es cantidad debe de ser calidad por ejemplo antes y como ciudadana yo llegaba al chat o el documento que te pasaban en la presidencia municipal donde decía habrá un curso de capacitación y yo decía pues ni uno de estos me sirve para lo que necesito sacar adelante a mi negocio y ahora se les pregunta y le dice ¿qué necesitas presidencia municipal? porque no podía ser que llevaran al cardonal a las personas que tienen algunas veces hasta el mayor número de hablantes en nuestro idioma original náhuatl o ñañú o tomí y que le llevaran redes sociales especializadas para impacto no, no podía ser entonces ahí había que definir qué se iba a capacitar a cada región se divide por regiones se lanzan convocatorias y además estamos abiertos y por eso vamos y le decimos qué les hace falta no sólo a la presidencia municipal sino también a los prestadores de servicios que ese es el sector que muchísimo más haya acercamiento de manera directa estamos platicando perdón estamos platicando con la secretaria de turismo del estado de Hidalgo Elizabeth Quindanar estamos pues escuchando cuál es el diagnóstico cómo encuentra la secretaria de turismo cuáles son las principales actividades que haya de efecto en estos primeros meses de la administración Sarkis Miquel Jaitani que es presidente del colegio libre de Hidalgo con todos los lunes encabeza la entrevista Sarkis nada más cómo ves el sector turístico mira le veo un bien pero también le veo hay muchas quejas por ejemplo Tula que es una ciudad que tiene mucho de dar el turismo pero no veo hay movimientos en Tachuca pues no veo nada Tachuca es una ciudad que puede dar todo ya tenemos un poquito más servicios para el turismo pero no veo gente que venga cuál es el papel de la secretaría para aumentar la entrega con programas con proyectos con capacitación a esas dos ciudades y cuál es el futuro de esas dos ciudades tan importante para el Estado de Hidalgo uno de los temas que toqué en la primera reunión tres ocasiones y ya tuvimos la visita del secretario federal de Torruco que es muy importante este enlace federal por precisamente los programas los proyectos y el eco que se hace a nivel nacional y que sepan que hay secretarios que no estamos de adorno y en la primera visita le puse en la mesa de esa oficina tan bonita que tiene en Polanco Tula porque como guía de turistas he recorrido muchísimas veces la zona arqueológica y cuando llegas está cerrada el restaurante y cafetería y está cerrado a la derecha el museo y bueno ya te toca comenzar esa caminata y vas dando pasos y te das cuenta que no están dignos los puestos que venden artesanías y que por si fuera poco la propia zona es una de las más visitadas y tendría que ser un ancla para tener turismo o jalar más turismo al estado y no lo es entonces desde la llegada llegas y el módulo de información estaba cerrado porque hay módulos de información que estaban operando unos estaban abiertos otros cerrados porque los municipios es un trabajo fundamental pero imagínense esa escena en que la cafetería te asomas por esas puertas tan bonitas de cristal y pues no hay nada está como todo como polvoso y el museo no está activo porque está en remodelación desde hace muchísimo tiempo y avanzas y es unos tienen como unos cuantos artesanías en la mesa sin mantel un niño llorando abajo porque la mamá está ahí desde las 7 no es una zona arqueológica digna que te invite a pasear y a decir qué orgullo es conocer la cultura tocteca sí la zona arqueológica por supuesto pero estoy hablando de todo el contexto y del impacto que tiene que recibir los presidentes municipales el INA los prestadores de servicios y la Secretaría de Turismo deben de estar unidos para poder sacar adelante todos los proyectos y hablando de eso es la impresión que me da de inmediato hablo con el presidente municipal traía más bronca saben de que traía más problemática de lo que había sucedido del río del puente de las personas de lo que trae y entonces bueno en esa primera conversación bien con la directora de Tula es una dama este lupita bien empujando haciendo pero se necesita federal estatal municipal y por supuesto el INA que es como quien tiene la patria protestar de la zona arqueológica y si no hay encuentro y si no hay eco y si no hay comunicación que la busqué hemos tenido yo creo que cuatro reuniones con el INA y esta purez a veces con la que escucho o que se da la conversación no de mi parte sino de la otra hablamos de Guapalcalco hablamos de Tula y estamos en proceso estamos en proceso de avanzar pero si soy no me quedo no me quedo con el no y por supuesto que tendremos que hacer el trabajo sin embargo lo que decíamos Tula necesita trabajo de fondo de forma y promoción pero la Secretaría de Turismo del Estado no puede sola necesita los prestadores de servicios a esos artesanos y a esas artesanas necesita abierto el museo necesita abierta la cafetería y Torruco ojalá y les pudieran ustedes ver mi teléfono que les hablaba yo de la transparencia me preguntó en la segunda ¿cómo está Tula Liz? Dime si está cerrado todavía me puedes mandar fotografía y hay una fotografía en el chat del licenciado Torruco Márquez conmigo que está donde está cerrado el museo y cerrado el restaurante y me dijo está bien voy a a tomar cartas en el asunto le tiene mucho cariño a Tula o mucho como hay un lazo y bueno es el secretario federal le importan todas las zonas arqueológicas y no dejo de en cada conversación volver a mencionar Tula y en todas las mesas de trabajo promoción lo haremos programas ¿hay programas para eso? tiene que ser a veces se cierran la zona a las 3 de la tarde viene a 1 ya está cerrado ni se dejan entrar a la zona sí es que ahí se conjuga hay un asunto a ver si entiendo secretaria hay un asunto muy complicado porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues es el eje rector respecto a todo el patrimonio cultural todos los vestigios prehispánicos también el tema pirreinal tenemos muchos 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 pues tesoros arquitectónicos en nuestro estado de todas las diferentes épocas de la historia de México y entonces bueno pues por ejemplo el convento de Atopan es el más acabado ejemplo de aquí no puedes levantar nada porque tiene que venir el INA pero es que se está cayendo la puerta y se van a robar todo no puedes tocar nada porque Historia te sanciona la iglesia de Dios Padre en Isiquilpan a alguien se le ocurrió pintar de amarillo y vino el INA y casi casi le dio a la cárcel al 90% de los habitantes del pueblo ese es un asunto muy complicado que es una constante negociación con el gobierno federal por otro lado bueno pues los presidentes municipales que con todo respeto por aquí yo sé que aquí está la secretaria pero pues los presidentes municipales andan en la política andan en la grilla ¿no? hay visitas y no está el presidente ¿dónde fue el presidente? pues él fue a una comida con su compadre al rancho de aquí junto pero es que venía la secretaria pues sí pero él tenía cosas que hacer con su compadre para ver lo de la elección del año que entra ¿no? acaba de pasar Santiago de Anaya ¿no? es un festival gastronómico con un acervo de 42 años donde sabemos que viene mucha gente donde sabemos que el principal atractivo son estos ingredientes exóticos de todos los alimentos que ahí se preparan y pues llegas desde la bajada de San José Tepenem no puedes ya llegar porque hay muchísimo tráfico y dices bueno pues que la policía del estado no nos iba a ayudar para que pues la circule la gente para que pueda acercarse la presidenta tuvo un incidente ahí precisamente porque es imposible siquiera caminar alrededor ¿no? entonces si es una constante negociación aunque desde mi perspectiva lo que me gusta mucho es la política pues la secretaria de turismo tiene que convertirse prácticamente en un diputado federal y tiene que hablar con todos negociar con todos a diferencia del diputado federal pues no tiene el dinero de los programas claro y este y bueno pues además está este asunto de pues en todo el mundo en todos lados se dicen déjame algo ¿no? oye si hay dinero o no hay dinero a todo esto o los presidentes envían a otro lado leíste perfecto lo sabes muy bien tu experiencia tu investigación política es amplia es admirable pues si alguien dice que te vemos que te escuchamos desde hace tiempo y lo leíste perfecto entonces es una negociación que tienes que estarte pero una ventaja y para las personas que nos escuchan y para ustedes que están preguntando una ventaja es que si llegaba un secretario o secretaria de turismo a una mesa de negociación no sé cuánto limitado hubiera podido ser su conocimiento acerca del sector la diferencia en este caso es que le decía yo al delegado Héctor de línea dije lo he pisado he pisado y he recorrido y me he terminado muchas botas recorriendo la zona arqueológica de Tula sé de lo que le estoy hablando él desde una cúpula pero yo de a pie porque llevaba grupos escolares hay veces que cuatro veces a la semana y por supuesto todo muchos grupos especializados de tercera edad querían conocer Tula otro tanto turismo aparte el escolar el de investigación y el otro de deleite por ejemplo venía un congreso de médicos de neurólogos y les dije por el tiempo el real huasca el chico y me dijo no solo Tula porque les interesaba solo Tula o sea tiene el nivel cuatro el nivel de que por el propio por el solo hecho de estar la zona ahí provoca el desplazamiento y no está aprovechado como tal pero no depende solo de mí y programa federal todo está detenido lo último que escuché en la mesa es no hay para dónde no hay dinero y lo más importante y la pues la lo esperanzador es que así como a Torruco al gobernador del estado Julio Menchaca listula listula sin este no podemos hablar sin que se designe tenemos este primer año tenemos estos primeros siete meses pero si me ha instruido para que Tula sea una eso darle la dignificación y yo creo que hasta hablábamos en la palabra lo decíamos en la mesa listula y estás recibiendo la dirección la indicación directa del señor gobernador listula qué vamos a hacer con Tula y cómo vamos a hacer para que suceda porque él sabe que yo no digo la palabra no y no puedo menos no está dentro de mí entonces buscaremos programas federales este no hay todo está para el todo todo está para para el para el Tren Maya porque creemos que pueda ser o sea sí hay porque además está turismo federal ya no tiene presupuesto se cambió de lugar y se está haciendo esa magna obra pero hay manera la cosa es buscar y yo estoy seguro que a nivel federal y a nivel estatal encontraré algo comenzaré con un primer paso pero sí vamos a estar no vamos a soltar a Tula de la mano con promoción y por lo menos en este momento de lo que no se ha dejado de hacer es promoción para que vengan a visitar se conozca tenga la importancia del nivel es la tercera zona más visitada es Chichén Teotihuacán Tula de ese tamaño entonces por eso tiene que estar bien y por eso tiene que ser digna y lo voy a buscar y si el señor gobernador me lo ha encomendado seguro estoy que me va a escuchar este presupuesto tampoco era nuestro el de este año que estamos ejerciendo entonces veo oportunidad tiempo porque por entusiasmo y por voluntad no va a quedar Pachuca a un destino lo hacen los productos turísticos es decir la gente va a un lugar para vivir algo para sorprenderse con algo a ver qué va a hacer en ese destino entonces yo espero ya estar ser copartícipe con la capital del estado para para poder hacer más cosas desarrollar rutas o productos que ya están ahí tenemos más de ocho museos es decir es una ciudad tiene la fototeca nacional con el archivo con grandes archivos pero el Casasola el que más llama la atención o que las personas pudieran desde el museo de miniaturas hasta el museo hasta el primer salón de la fama avalado por la FIFA es decir hay por donde esta obra pictórica monumental la más grande del mundo del pisal cuatrocientos por ochenta cuatrocientos metros de largo por ochenta con millones de piezas y un ex convento a la mitad de la ciudad de un ex convento del siglo dieciséis eso ya se le antoja a la gente pero debemos darle ruta forma y decirle qué comer qué hacer y dónde dormir Pachuca lo puede tiene con qué solamente ha hecho falta y yo ya di varios pasos y ya encontré eco ya encontré eco para que me dijeran que sí y estoy segura que podemos desarrollar rutas o acciones para que la capital del estado sea atractiva y se provoque la perno tenemos además el asunto de ya muy cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles que eso impactará directamente aunque nada más hay ahorita once aerolíneas que están trabajando ahí eso va a impactar directamente en el turismo y en el estado de Hidalgo creo que ya nada más habría que hacer ahí el agregado para que ya lo incluyéramos el tema turístico es muy amplio Sarkis secretaria desde la perspectiva que ustedes no quieren ver la prestación de servicios es una por supuesto el asunto de identificar el mercado meta hay turismo religioso turismo de aventura turismo incluso deportivo porque mucha gente viene a los juegos al fútbol turismo cultural por supuesto es una muy muy amplia gama que ofrece y además hay otros aspectos se nos acaba el tiempo Sarkis son las 8.32 de la mañana pero miren no le preguntamos a la secretaria sobre la muñeca ñaño tan polémica este es un asunto que incluye también al tema turístico se politizó y se contaminó sin duda pero bueno se nos queda ese asunto se nos queda asunto también y ya lo traigo atravesado secretaria se lo confieso entre pecho y espalda el tema del tenango gigante ¿no? si está tirado ahí en el piso en mi nada de la reforma ¿no? ya lo rescatamos por lo menos no lo pongan en el piso ya van a favor que bueno algo halcón hasta nos iban a arrestar por esa cuerda y bueno pues todos los programas que hay para los próximos meses y años en materia de turismo Sarkis pues vámonos despidiendo lo siento la semana que entra si quieres le seguimos tenemos muchas cosas que darle opinión a la gente mucha gente no sabe por eso la percepción de la gente está negativa a veces sobre los proyectos que están luchando ustedes como secretarios con la decisión del gobernador que es una decisión muy muy apegada a la necesidad de la gente y por eso le invitamos para que nos acravan las ideas muchas gracias por su visita gracias a todos muchas gracias Aldo tienes mensajes saludos por ahí me dijiste si nos escribió también José Antonio dice sin embargo en el último puente vacacional se evidenció en los que los danieres fueron rebasados y una muchimutumbre de a golpes abrió paso también ojo en Pachuca está lleno de comerciantes ambulantes que abruman a los visitantes y dan pésima imagen también hay saludos desde Orizabita en Orizabita pues el turismo religioso claro que si hay en la zona de Cardonal también hay hay mucho turismo religioso bueno nos despedimos gracias a la secretaria de turismo Elizabeth Quintanar por estar con nosotros disculpen no se nos acaba el tiempo pero cualquier lunes podemos continuar con esta plática aquí en la entrevista con Sartis Miquel Getani que es presidente del colegio Libre Hidalgo Romino Asorno muchas gracias Andrés tengo una excelente semana y nos escuchamos mañana a partir de 7.30 m gracias Aldo Falcón buen día por favor quédese con Contacto FM aquí con Dianita a continuación gracias a Fer Lozano en Los Controles mañana escuchamos 7.30 en punto por hoy las vocales radio se van de la